Madre con derecho me quiso robar mi celular. Nada más levantarme me alisté, y me fui a la calle, a sacar fotos, para ver de que era capaz mi nuevo celular, pero cuando llegué al parque de mi barrio, me topé con una señora que estaba con su hijo y me dijo, Oh no puede ser, pero que cosa ven mis ojos, que lindo celular. Yo ni caso le iba a hacer, pero sonreí, y le dije gracias, iba a continuar con mi camino, pero su hijo se me puso delante y dijo, Ay mamá, que lindo celular, lo quiero para mi, anda dile que me lo de ahora. Yo pensé que su madre le iba a dar dos tutazos por comportarse así, pero me quedé loco cuando dijo, Dale ese celular a mi angelito, que no ves que es más guapo que tú, ha sacado buenas notas, y por todo lo que ha conseguido se lo merece. Ya a estas alturas, he aprendido de que son capaces estas personas, es imposible razonar con ellos, me puse en modo alerta, y mientras llamaba a la policía, me defendí como pude. Ay mamá, esto no se va a quedar así cuando sea grande me venga le lo juro. Bueno ahora ya saben que hacer, y si no son capaces, es mejor echar a correr, jeje. ¡Gracias!